Durante mis años en Bellas Artes y después en escuelas privadas y demás, nunca he encontrado alguien que me explicase bien la perspectiva. He visto vídeos por YouTube, he tenido profesores que me han explicado cosillas, lo de los puntos de fuga, uno, dos, tres puntos de fuga, la línea de horizonte y tal. Pero luego me ponía a hacer mi dibujo y era un maldito fracaso absoluto, era un despojo humano en todo mi esplendor. Y es que hay conceptos que esas personas o esos youtubers no me estaban explicando y que realmente he tenido que llegar a ellos por mi cuenta. Y estoy seguro de que te ha pasado lo mismo y es probable que en este punto en el que estás no hayas conseguido todavía descifrar la verdadera esencia, la clave de la perspectiva. En este vídeo vamos a hablar de perspectiva, va a ser un vídeo extenso así que relájate, toma papel y lápiz para los apuntes y demás. Y además, por si no te has enterado, seguimos con la serie del plan de un año para aprender a dibujar, que si no has visto los vídeos anteriores no sé qué estás haciendo con tu vida, ¿vale? Porque ya vamos ya no sé ni cuántos y estamos sentando las bases que debe tener cualquier dibujante para llegar a ser un máster. Y vas a tener además el link en la descripción para descargar el plan completo y recibir en tu mail todos los recursos que vamos ofreciendo a todos los que estáis aquí a tope, que ya no sé cuántos somos, no sé si somos más de 7.000 personas o de 8.000 o ya no sé, es que es una maldita locura. El caso, vamos al lío y voy a hacer este vídeo repartido en 9 partes, realmente tiene alguna más, pero bueno, 9 partes, que son 9 partes que son la base de la perspectiva y que voy a intentar explicártelas de la manera más certera posible para que las entiendas de una maldita vez. Aunque ya las hayas visto en otro lado, es que es el momento de enterarse de las cosas. Lo primero que tenemos que entender es que cualquier cosa tiene perspectiva, ¿vale? Incluso, pues, por aquí. Este buen jaco, ¿vale? Dices, sí, pero no es un edificio, no es, yo qué sé, no tiene puntos de fuga. Sí, realmente sí los tiene, ¿vale? Cualquier cosa que tengamos podemos empaquetarla en una caja, ¿vale? Y vamos a hacer esto porque para entender la perspectiva necesitamos simplificar la realidad, como todo en el dibujo realmente, ¿vale? Vamos a simplificar cualquier objeto en tres dimensiones. Alto, ancho y largo. O en tres ejes, X, Y y Z. Da igual cuál sea el alto, ancho y largo, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, aquí en el buen dibujo de jaco, el dibujo de jaco, te he pintado con distintos colores, lo que sería el alto de rojo, el profundo o el largo y el ancho. Para que entendamos esto y nos entra en la cabeza, ¿vale? Me he traído aquí una cajita que me hubiese gustado tener una cajita que fuese sin colorines por todos lados y formas y demás. Y que no fuese de una marca de María Fontaneda que no patrocina este vídeo, pero podría patrocinarlo. El caso, que tenemos esta caja que nos va a servir para entender todo. El punto número uno del que te voy a hablar y del que habla mucha gente es de la línea de horizonte o nivel visual. A mí me gusta llamarlo también el plano visual. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de línea de horizonte, pues te imaginas que es como, sí, vale, dibujo la línea del horizonte y ya está. Pero no estamos entendiendo nada. O sea, es que no te estás enterando ni del clima. Esto me gusta a mí imaginármelo como un plano y me lo imagino como si yo tuviese a la altura de mis ojos, ¿vale? Con lo que yo veo, con lo que yo miro, si fuese la cámara, pues el plano de ojo de cámara, de objetivo. Me gusta imaginármelo como si fuese un plano que se extiende hasta el horizonte, ¿vale? Y cubre todo lo que hay a la altura de mis ojos hasta el infinito. Un plano, como si fuese mi mano, ¿vale? Que como yo lo veo de frente, yo solamente veo una línea, ¿no? Esa línea famosa, línea de horizonte. Pero que si se girase ese plano, pues vería un plano infinito, entonces no vería nada, ¿vale? Pero que como lo tengo así de frente, es un plano totalmente horizontal y que lo veo en forma de línea. Como esta que te voy a dibujar aquí. Que está concretamente a la altura de mis ojos. Esto me gusta imaginármelo como un plano porque todo lo que se explica después en base a perspectiva, ¿vale? Se hace, y esto es lo que no te explican, como si las cajas que vamos a dibujar, ¿vale? Estuviesen apoyadas, digamos, paralelos a ese plano visual. O sea, imagínate que esta caja la apoyo sobre mi plano visual. Y entonces lo que se explica es que si la caja está justo de frente a mí, en mi plano, pues no voy a ver nada de la caja. Pero si la muevo hacia arriba, voy a empezar a ver su plano de abajo. Y si la bajo hacia abajo, voy a empezar a ver su plano de arriba. Esto tiene sentido si la caja tiene este lado, ¿vale? Paralelo a mi plano visual. Pero en el momento en el que la caja hace esto, ya da igual cómo lo hagas porque no está en paralelo al plano visual. Estos paralelos es imprescindible y quiero que lo entiendas. Y por eso te he hecho un super dibujo con una animación brutal que es esta de aquí, ¿vale? Cuando está por encima, vemos el plano de abajo que está coloreado en gris clarito. Y cuando está por debajo, vemos el plano de arriba que está coloreado en gris clarito también. Esta es la primera de las esencias de la perspectiva. Y quiero que tengas en cuenta en todo momento eso del plano paralelo porque si no, no te vas a enterar ni del clima. Esto se aplicaría también a cualquier objeto. Igual que si cogemos al buen jaco y lo subimos hacia arriba, pues acabaría viendo la planta de los pies y todo sería como en esa perspectiva, ¿vale? Y si lo miro, lo llevo hacia abajo de mi plano visual, pues acabaría viéndome el cogote, ¿no? Para hacer un dibujillo así muy sencillo, vamos a hacerlo con edificios, ¿vale? Como si estuviésemos dibujando edificios e imaginaremos que estamos viendo, por ejemplo, los edificios desde arriba. De tal manera que están por debajo de nuestro nivel visual. Y entonces los edificios los veríamos tal que una cosa así, ¿vale? Un edificio aquí, otro edificio aquí, varios edificios, ¿vale? Y veríamos la parte de arriba de los edificios. Y sin embargo, si estuviesen por encima de nuestro nivel visual, pues de pronto veríamos los edificios como hacia arriba, ¿vale? Los estaríamos viendo desde abajo y los edificios se verían desde arriba. Todos estos son edificios con sus ventanitas, ¿vale? Fácil, sencillo, sencillo. Aquí alguno ya se ha perdido. Ahora vamos con el punto número 2, que es posición en el papel. Este es nuestro papel y queremos dibujar edificios. Podemos poner nuestra línea de horizonte o nuestra línea visual, ¿vale? Como a esta altura o a esta altura o a la altura que queramos. Incluso podemos ponerla por debajo del papel, fuera del papel. O incluso podría ir en diagonal si lo que queremos es, por ejemplo, dibujar edificios que vienen como así, ¿vale? Un plano ahí súper dinámico de Spider-Man into the Spider-Verse, donde se ven los edificios aquí. Tela de guapos, ¿vale? Pero no se ve la línea de horizonte. Si la estamos dibujando por debajo, tendremos aquí lo mismo que hemos tenido ahora, ¿vale? Todos los edificios en una perspectiva así súper loca, vista desde abajo. Si ponemos el plano visual arriba, pues estaremos viendo los edificios desde arriba, ¿vale? Vemos las azoteas de los edificios, ¿vale? Porque estamos mirando con el plano visual arriba. Aquí están nuestros ojos. O podemos hacer un caso súper básico en el que nuestros ojos están a esta altura. Aquí está nuestro plano visual y estamos viendo aquí un señor que es un pelín más alto que nosotros. Por eso tiene la cabeza por encima de nuestros ojos. Luego hay un niño que está por debajo de nuestros ojos y entonces le vemos un poco más el cogote. A este no le vemos tanto el cogote porque está por encima. Entonces el plano de la cabeza de este señor es como, digamos, así. Y el plano de la cabeza de este niño, pues es como así. Que le vemos la parte de arriba y este la parte de abajo. Teniendo en cuenta que esté la cabeza recta y los planos de la cabeza de arriba del niño sea paralelo a nuestro plano visual. Y que la barbilla y cabeza del señor sean paralelos a nuestro plano visual, ¿vale? No sé si se entiende esto. Miraros el vídeo 17 veces para que lo entendáis. Pero es que más fácil no se puede decir. Es como si estuviese metido en una caja y entonces es como si lo estuviésemos viendo su parte superior a mi nivel visual desde abajo y la parte de abajo de mi nivel visual como vista desde arriba. De tal manera que sus pies los veríamos desde arriba pero veríamos, digamos, su barbilla. No es tan exagerado, ¿vale? Porque estamos delante de una persona. Pero va a depender mucho y esto va a ser importante. De hecho, me voy a saltar aquí dos puntos para irme al 6. No es lo mismo si yo estoy viendo a una persona teniéndola aquí delante, ¿vale? Que su cabeza estaría aquí arriba, por ejemplo. Repito, si es una persona más alta que yo. Su cabeza estaría aquí arriba y sus pies ahí abajo, ¿vale? Que no es lo mismo que si la veo de lejos que su cabeza está... Si este es mi nivel visual, pues está aquí y sus pies están aquí porque estoy viéndola allí, ¿vale? Entonces, si yo estoy cerca de esa persona le voy a ver la barbilla claramente. Mientras que si está lejos realmente estamos cerca de mi nivel visual con lo cual no voy a ver tanto de esa barbilla, ¿vale? Está por encima de mi nivel visual, pero no es tan exagerado porque está más lejos en este caso. Y esto lo vamos a acentuar más o menos también con el tipo de plano que queramos hacer, con el tipo de puntos de fuga y donde los pongamos más adelante. Pero lo vamos a ver a continuación porque primero hay que ver los puntos de fuga para terminar de entender esto. Lo de los puntos de fuga ya vemos un poco sobre un punto de fuga que era como la base de las cosas, ¿no? Que si tú tienes un objeto y vas a dibujarlo para que tenga esa perspectiva, pues lo que está más lejos tiende a ser más pequeño y concretamente tiende hacia un punto de fuga si son líneas paralelas que van hacia atrás, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos esta caja, estas líneas que son paralelas las dibujaremos que al final del todo van hacia un punto de fuga todas las líneas que son paralelas. Eso se aplica a cualquier línea paralela hacia cualquier punto de fuga. Es decir, estas líneas paralelas irán al mismo punto de fuga, estas también, tanto el ancho como el alto como el largo, pues irá a un punto de fuga. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto de los puntos de fuga directamente con nuestra línea visual o línea de horizonte? Pues, por ejemplo, si ponemos un punto de fuga podemos dibujar cualquier cosa, como por ejemplo una habitación. Una habitación siempre y cuando dibujamos los elementos que tienden todos esos elementos hacia el mismo punto de fuga. Cuando dibujamos con un punto de fuga estamos dando por hecho que la profundidad en este caso tiende todo hacia ese punto, mientras que el alto y el ancho son todo líneas paralelas. Entonces, si yo quiero dibujar de repente, ¿vale? Imaginamos que estamos viendo, pues realmente más o menos lo que veríais vosotros si estuvieseis un poco más atrás, ¿vale? Como una habitación y la cara plana del fondo de la habitación, que es esta parte de aquí. Para encontrar el pliegue entre una pared y el techo, pues sería tirar este punto de fuga, la línea allí, ¿vale? Imaginaros que queremos poner aquí una puerta. Pues, como tenemos un solo punto de fuga, vamos a tirar líneas totalmente verticales, ¿vale? Paralelas totalmente. Y para la parte de profundidad, digamos, pues tiramos desde aquí y sería esta la dirección de esa zona de profundidad. Si queremos hacer el marco de la puerta, pues el marco por aquí arriba tendría esta dirección, ¿vale? Con el punto de fuga, mientras que las otras líneas, pues como estamos con un punto de fuga en este caso, pues las tiramos en paralelo y listo. Lo mismo si queremos hacer ventanas o lo que sea, todo lo que sea profundo, es con el punto de fuga. Ese sería el ejemplo más básico, ¿vale? De un punto de fuga. Con dos puntos de fuga, ¿qué vamos a hacer? Pues generalmente el ejemplo que se pone es que ponemos un punto de fuga a un extremo y otro al otro y nos va a servir, por ejemplo, para dibujar edificios en lo que sería la zona de abajo. En este caso, al igual que en la parte anterior, ahora como tenemos dos puntos de fuga, vamos a omitir el tercer punto de fuga. Vamos a dibujar el profundo y el ancho, ¿vale? Y lo que sería el alto van a ser paralelas, ¿vale? Todo lo que sea de alto, es decir, el alto del edificio, van a ser líneas paralelas. Mientras que el profundo y el ancho van a ir hacia los puntos de fuga, de tal forma que nos queda aquí una especie de edificio que está dentro de estos puntos de fuga concretamente, ¿vale? Si queremos dibujar otro edificio, pues hacemos lo mismo otra vez, ¿vale? Pues para el alto vamos a hacer unas paralelas y desde el punto de fuga, pues vamos a marcar lo que serían las direcciones del profundo y el ancho. Lo que va hacia allí tiende hacia este punto, lo que va hacia allí tiende hacia este otro punto. Pues aquí tendríamos, por ejemplo, el otro edificio. Y así puedes estar dibujando edificios, tanto como quieras, que tendrán sentido porque están respetando esos puntos de fuga y son edificios cuyos lados, este y este, son paralelos a este y a este, ¿vale? Y este y este son paralelos a este y este, porque todos tienden hacia su punto de fuga. En este caso la perspectiva sería bastante loca, pero bueno, vamos a ver cómo queda, ¿vale? Vamos a dibujar varios edificios y vemos cómo queda. Bueno, pues algo así, ¿vale? Y veríamos las diferentes azoteas de cada edificio. Podríamos limpiar un poco esto para que se vea un poco mejor qué es lo que hemos dibujado, ¿vale? Se entiende. Pero claro, ¿qué pasa si de repente queremos girar uno de estos edificios? Pues entonces ya estos puntos de fuga no nos sirven porque no estamos dibujando líneas que en la realidad serían paralelas, ¿vale? Ahora mismo esta línea en la realidad sería paralela a esta y esta paralela a esta y esta paralela a esta y así todas las que van hacia este punto de fuga. Si yo quiero girar este edificio, de repente estas líneas que eran paralelas a las de los otros edificios dejan de serlo, con lo cual no van hacia ese punto de fuga. Cambiaría el punto de fuga hacia aquí y este otro punto de fuga se alejaría también yendo hacia más lejos. Y entonces cambiaría la perspectiva de ese edificio y podría dibujar un edificio que está girado. De tal manera que en un dibujo de un paisaje puede haber muchísimos puntos de fuga diferentes para según qué líneas estemos dibujando. Ejemplo visual. Por ejemplo, aquí este edificio tiene unas líneas aquí en paralelo que van hacia un punto de fuga que está muy lejos. Pero de repente este otro que tiene aquí al lado tiene los puntos de fuga hacia otro lado. ¿Por qué? Porque el edificio está girado, entonces no nos sirve el mismo punto de fuga. Esto en este caso pasa así, pero luego pues yo que sé, por ejemplo hay ciudades que son todos los edificios uno al lado de otro y todas las líneas van en las mismas direcciones y demás. Entonces para dibujar de cabeza un escenario nos puede ser bastante útil utilizar estos puntos de fuga y no complicarlos y no tener que meter demasiadas historias más. Como por ejemplo este que como veis la mayoría de los edificios tienden hacia un mismo punto de fuga por ahí al fondo. Ahí podéis ver como todos los edificios que van en paralelo tendrían ese profundo, este lado de profundidad, este lado, estos dos lados. Todos tienden hacia ese punto de fuga y aquí pasaría lo mismo si tiramos uno hacia la otra dirección. Todas estas tenderían al final hacia un mismo lado, lo que pasa que está muy lejos, entonces pues tampoco abarcamos en el lienzo para dibujarlo. Pero lo habéis entendido que yo lo sé. Y vamos a ver los tres puntos de fuga que básicamente sería lo mismo que tenemos aquí, solo que ahora al tener un tercer punto de fuga ya no vamos a tener paralelas en ninguno de los ejes. Sino que ahora lo que sería el alto va a tener una fuga también. En este caso, siempre que veamos las cosas desde debajo de nuestro plano visual, el punto de fuga va a estar más abajo. Siempre que veamos las cosas desde un plano, desde encima del plano visual, el punto de fuga va a estar arriba. En este caso, como está abajo, vamos a poner el punto de fuga abajo y todas las líneas que antes eran paralelas, vamos a hacerlas que fuguen hacia ese punto que está abajo. Entonces, para ello voy a mover esto un poco, vamos a borrar lo que eran las líneas paralelas y vamos a plantar un punto de fuga, por ejemplo, aquí más o menos en medio. Y hacia aquí es hacia donde van a ir todas las líneas de nuestros edificios, todas las alturas. Pues hacia aquí. ¿Vale? Sería algo así. Luego en el papel, ¿vale? No puede verse esto, porque esto en realidad tendría que estar muy lejos, muy hacia abajo, ¿vale? Y realmente aquí, si estamos dibujándolo así, los edificios acabarían aquí y esto sería tierra, ¿vale? Y aquí pues habría una carretera o lo que fuera, ¿vale? Entonces realmente lo que se vería sería esto. Que son, pues eso, unos edificios vistos desde arriba y con bastante perspectiva, una perspectiva muy acentuada. Básicamente es esto, ¿vale? Esos puntos de horizonte se pueden situar prácticamente donde queramos que visualmente nos tenga sentido. No estamos dibujando la realidad tal cual es, sino que es un recurso que tenemos para plasmar de nuestra cabeza sobre papel. O sea, puedes plasmar una fotografía también, ¿vale? Pero que cuando lo haces de cabeza no hay como una regla muy específica de, no, el punto tiene que estar a tal distancia o lo que sea. No. Bueno, los sitúas más o menos, o de hecho lo suyo es dibujar primero el boceto y ver más o menos cuál es el tipo de ángulo y encaje que quieres. Y luego ya pues tiras líneas eternas para ver dónde tendría sentido meter esos puntos de fuga en relación a tu nivel visual. Y a partir de ahí, lo mismo también para tirar hacia abajo, ¿vale? Lo que sería el tercer punto de fuga, pues lo mismo. Y entonces ves a qué distancia te interesa ponerlo, también en función a cómo de acentuada quieres que sea esa perspectiva. Porque cuando los puntos de fuga están bastante cercanos, es decir, si de repente nuestros puntos de fuga están, pues como en este caso, que están bastante cerca y el de abajo, pues está como a esta distancia. Se va a marcar mucho esa sensación de perspectiva y los objetos van a estar como muy distorsionados y para escenas de acción va a ser muy interesante utilizar esto. Mientras que si queremos una escena como más calmada, estos puntos los vamos a llevar mucho más lejos, ¿vale? Y este sobre todo, porque este se nota un montón, de tal manera que la escena va a ser como mucho más no distorsionada y pues la escena va a ser un poco más calmada, más de ver un paisaje estándar o un landscape, un skyline, joder no me sale una palabra en español, bueno, un paisaje de ciudad, de Nueva York por ejemplo, y va a ser un poco más esta sensación. Sin embargo, por ejemplo, este así con la escena como muy acentuada, ¿vale? Es lo que utilizan mucho en algunas escenas de Spiderman y tal, porque da esa sensación súper dinámica y tal y mola mucho. ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente queremos cambiar un edificio de posición? Pues lo mismo, nos cambian todos los puntos de perspectiva. En realidad, ¿vale? Si lo que hacemos es girar el edificio y sigo estando recto, solo cambiarían estos puntos de fuga, porque el de abajo, que es del que depende la línea de la vertical, no cambia, con lo cual las fugas de altura irían al mismo punto, pero el edificio estaría girado, con lo cual estos puntos de fuga estarían desplazados. Y así con todo, ¿vale? Y lo mismo si vemos un edificio de alta desde arriba o lo que sea. Y quería explicar también un poco más, que nos faltaban las mitades, los duplicados y los círculos, pero como este vídeo es eterno y no me va a dar tiempo a explicarlo y me estoy quedando sin batería por todas partes y por eso corro tanto, lo veremos en la próxima clase dentro de Paper Monsters Pro, que ahí tenemos clases en directo todas las semanas, dos horitas. Habrá una de estas que concretamente creo que es el domingo 20 y algo de este mes, ¿vale? Y además, por cierto que estamos haciendo un cambio muy grande, si entras ahora antes del día 15 de septiembre, por entrar antes de ese día vas a tener acceso a todas las clases previas que hemos ido haciendo, ¿vale? A todo el archivo de clases previas. Hasta ahora todas las clases que íbamos haciendo en directo, masterclases con otros artistas que teníamos invitados y tal, se mantenían guardadas para que pudiese acceder cualquier miembro pro y cualquier persona que entraba nueva podía acceder. Si entras ahora, todavía puedes acceder, pero a partir del 15 de septiembre todo eso va a quedar solamente para las personas que estaban dentro antes de esa fecha. A partir de ahora, a partir del día 15, las personas que entren en X momento tendrán acceso a las cosas que suceden desde el momento en el que entraron. Es decir, si tú estás durante un mes, pues tienes acceso al contenido de un mes y no al contenido de un año entero, que es algo que ha estado pagando otra gente y que hay una persona que está pagando un año entero para tener contenido de un año y tú estás pagando un mes para tener contenido de un año, mientras que el otro ha pagado un año. Entonces no tiene sentido ninguno, así que vamos a hacer ese cambio. Si quieres entrar ahora antes del día 15, vas a tener acceso a todas las masterclass, correcciones, directos y demás que hemos hecho hasta ahora y si no, pues a partir del día 15 ya eso queda con el cambio y ya no se podrá acceder de ninguna de las maneras. Así que lo dicho, espero que os haya gustado esta clase de perspectiva. Entiendo que es complejo, no sé si lo he explicado de la mejor manera posible, espero que sí. Y si no, cualquier duda y demás, dentro de Paper Monsters Pro ya sabéis que estamos ahí para solucionar. Tenemos dos horitas cada semana para darle ahí a tope y resolver todas las dudas y explicarlo otra vez si hace falta. Así que nada, tenéis el link en la descripción y nos vemos allí y pronto con un próximo vídeo de este plan de un año para aprender a dibujar. Así que como siempre, si te ha gustado el vídeo dale a like, si no estás suscrito, suscríbete. Comparte el vídeo con aquellos iluminados del señor que quieran aprender perspectiva un poco mejor, desde otra perspectiva. En fin, y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.